En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, Cristo, ten piedad. Tú que eres la esperanza de todos los que sufren, Señor, ten piedad. Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Getró, sacerdote de Madian. Llevó el rebaño transhumando por el desierto hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él, aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Moisés replicó a Dios, mira, yo iré a los israelitas y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado con vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés, soy el que soy, esto dirás a los israelitas, yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió, esto dirás a los israelitas, Yahvé, él es, Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, así me llamaréis de generación en generación. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo hicieron aquellos. No protestéis como protestaron algunos de ellos y perecieron a manos del exterminador. Todo esto les sucedía como un ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, cuidado, no caiga. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó, ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Cortala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Una primera reflexión sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Esta espantosa tragedia que puede extenderse a toda Europa. Dios quiera que no. ¿Alguno piensa que los ucranianos que están siendo bombardeados o que tienen que huir de sus casas son más culpables que los españoles, los madrileños, que vivimos en paz? Seguro que no. Nadie piensa eso, ¿verdad? Pero el Señor lo pone como ejemplo. Seguramente está hablando de algo que acababa de ocurrir, el hundimiento de una torre en un barrio de Jerusalén. Lo pone como ejemplo. Si no os convertís, dice, todos terminaréis lo mismo. ¿A qué se refiere? A la vida eterna. Y por eso, a continuación, pone el ejemplo de la higuera. Una parábola. Una higuera que no da fruto. Si no os convertís, si no dais fruto, todos terminaréis de la misma manera. Unos aplastados por las bombas, terrible situación, que tragedia en un momento y en un continente en el cual pensábamos que el horror de la guerra era cosa del pasado. Pero todos terminaremos de la misma manera. Si no os convertís, todos iréis al infierno, nos dice el Señor, porque el infierno existe. ¿Qué tenemos que hacer entonces para convertirnos? El Señor habla, con el ejemplo de la higuera, de un concepto que ya no existe. De verdad, no existe. El concepto de deber. La higuera es un árbol, no tiene conocimiento, no tiene voluntad. Bueno, pero está poniendo un ejemplo. Nosotros sí. Tenemos que dar fruto. Y si no nos convertimos a este dar fruto, todos terminaremos de la misma manera. Es decir, iremos al infierno. No es una broma. No es algo para asustar a los niños. Que viene el coco. Vas a ir al infierno. Oiga, que esto es verdad. Que hay vida eterna. Que vas a morirte. Que puede ser de la bomba. Que puede ser del COVID. Que puede ser de un ataque al corazón. Que puede ser de viejecito en tu cama. De acuerdo. Te vas a morir. Que es poco agradable que te lo digan, pero que es la verdad. Hay una definición de hombre que me parece muy razonable. Dice, el hombre es el único animal que sabe que se va a morir. De que te vas a morir. Aunque tengas 18 años y la vida por delante, etcétera, etcétera. Bueno, pues será cuestión de 60 años más. Oye, o no. Por lo tanto, si no te conviertes todos, terminaréis de la misma manera. Esa conversión debemos hacerla. Tenemos el deber de hacerla. Tenemos el deber de dar frutos. Deber. Frase o palabra antipática porque todo el mundo habla de derechos. Incluso, no solamente aquellos derechos humanos que fueron aprobados por consenso por las Naciones Unidas que la Iglesia bendijo. Y no, ahora, infinidad de nuevos derechos que se están añadiendo y algunos son falsos. El derecho al aborto, pero ¿cómo puede ser el haber un derecho a matar a un inocente? Deberes de los cuales nunca nadie habla como si fuera posible que existieran derechos sin deberes. yo tengo el deber de respetar tus derechos y tú tienes el deber de respetar mis derechos. Si hay derechos es porque existen deberes. Se habla de derechos y no se habla de deberes. Y los primeros deberes son para con Dios al cual le debemos todo lo que tenemos y todo lo que somos. Deberes para con Dios. ¿Quién piensa en esto? Y este debería de ser nuestro pensamiento cotidiano. ¿He cumplido hoy mis obligaciones? ¿He cumplido mis deberes para con Dios? Cuando nos levantamos ¿qué deberes tengo? ¿Es que acaso no pensamos así al menos muchos de nosotros en lo referente a nuestra profesión? ¿Tengo que hacer un trabajo? ¿Tengo que llegar a un horario? ¿Tengo que desarrollar unas tareas, las que sean? ¿Es que no piensa esto un ama de casa? ¿Tengo que preparar la comida o tengo que hacer la limpieza o tengo que planchar? Tengo deberes, obligaciones. Y no me puedo pasar la mañana viendo la televisión o hablando con la vecina y que se llegue la hora de comer y que no esté hecha la comida. Tengo deberes. ¿Lo hemos asumido en la vida real? Bueno, algunos desde luego no, pero la mayoría sí. Pero para con Dios no. Quizá porque no lo hemos dicho lo suficiente. Pero hay que decirlo. Tengo deberes para con Dios y es además el fundamento de todos mis otros deberes y por supuesto también de mis derechos. Y me pedirán cuentas. Por eso el Señor dice, ojo, que a la higuera que no da fruto la voy a cortar. Tengo deberes para con Dios. ¿Cuáles son mis deberes para con Dios? ¿Qué debo de pensar cada día? Lo mismo que pienso cada día qué voy a hacer en mi trabajo o qué voy a hacer en mi hogar. Lo mismo tengo que pensar qué deberes tengo para con Dios hoy. ¿Qué deberes tengo? Yo resumiría todos los deberes para con Dios en tres. Por supuesto, la fuente de todos esos deberes, la motivación es el agradecimiento. Tengo el deber de amar. Tengo el deber de agradecer. Tengo el deber de amar. Es que tengo el deber de amar a Dios. ¿Es que acaso no tiene un hijo el deber de amar a su padre? Que no es opcional. Bueno, puedo querer a mi padre o puedo no quererle. Bueno, perdona, tienes el deber de amar a tu padre. Tienes el deber de ser agradecido con esas personas que se han portado bien contigo. es una obligación que tienes, no es una graciosa opción que si no cumplo no pasa nada. Esa es la raíz de mis deberes. Tengo el deber de amar a Dios. Por favor, meteros esto en la cabeza porque nadie, nunca, nadie ya os va a hablar de esto. Tengo deberes y mi primer deber es amar a Dios. ¿Cómo expreso ese deber de amor a Dios? Resumiendo, tres maneras. Primero y en este orden de importancia. Primero, oración. Primero, porque es la raíz de todo. He hecho hoy mis oraciones. Yo me lo pregunto como sacerdote he rezado laudes, he rezado vísperas, he hecho mi meditación, he rezado el rosario, he celebrado la Santa Misa, lo he hecho bien. pero vosotros también. Tenéis el deber de rezar, es un deber de amor, quiero amar a Dios y expreso mi amor porque sé que tengo el deber de amarle, lo expreso primero con la oración. He hecho oración hoy, he rezado hoy el rosario, he ido a misa hoy pudiendo ir, he tenido un rato según las circunstancias, el tiempo de cada uno, he tenido un rato de recogimiento, no necesariamente en el templo, en mi casa, he tenido un rato de recogimiento para darle gracias a Dios, para leer algunas líneas de la Biblia, para contemplar la naturaleza, para dar las gracias por la lluvia que por fin ha venido. Primer deber, la oración, no es una opción, tengo el deber de rezar cada día, es lo primero que tengo que hacer, hablar con aquel que me ama, darle gracias, decirle que le quiero y también por supuesto es un ingrediente de la oración pedirle ayuda y pedirle perdón. Primer deber de agradecimiento para con Dios la oración todos los días por la mañana, por la noche, cuando os levantáis, ¿cómo voy a hacer hoy mis oraciones? Tengo este día ajetreado, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, oye, pues mira, en el coche voy rezando el rosario, cuando hago la plancha voy, me pongo un casete y voy, primer deber, la oración, segundo deber, las buenas obras, son mis deberes, lo mismo que el estudiante tiene que hacer su tarea y el médico tiene que pasar su consulta, yo tengo también un deber de buenas obras, de no hacer el mal, ahí están los diez mandamientos, tengo el deber de no hacer daño a nadie y tengo el deber también, como deber, no como opción, de hacer el bien y tengo que examinar mi conciencia sobre cómo he cumplido este deber hoy, termina la jornada, hago examen de conciencia, ¿hay algún católico que todavía haga examen de conciencia al acabar el día? Seguramente que alguno quedará, pero más bien pocos, al acabar la jornada examino mi conciencia, ¿he hecho el mal? Perdóname, Señor, ¿he hecho el bien que podía hacer? Es mi deber hacer el bien, me han pedido ayuda, ¿he ayudado? ¿he visto que alguien me necesitaba? ¿he ayudado? ¿he cumplido mis obligaciones profesionales en mi casa, en mi familia, con mis amigos, ¿lo he hecho? Porque es, insisto, una obligación, no es algo opcional, puedo robar o no robar, puedo dar limosna o no dar limosna, perdóname, eres católico, tienes el deber de no robar, de no matar, de no mentir, tienes ese deber, tienes el deber de dar limosna, de ayudar a una persona en la medida en que puedas ayudarla. Tercer deber, la evangelización. Hoy, he evangelizado, he hablado de Dios, he transmitido mi fe, que no es que todos los días a lo mejor se presenta la oportunidad, pero a veces sí, y a veces te callas, te da vergüenza, no quieres identificarte, no quieres que se burlen de ti, no quieres que te digan que eres un beato, uno que está todo el día en la iglesia rezando, etcétera, etcétera, y entonces te callas y no das testimonio de tu fe. Hoy he evangelizado lo que yo he podido, lo que he podido, naturalmente, vuestra responsabilidad será distinta de la mía, que soy sacerdote, pero hoy he evangelizado. Señor, tengo el deber de amarte, es mi obligación, es fruto del agradecimiento y de la deuda que tengo contigo, que me has dado todo lo que soy y todo lo que tengo. Y este deber de amor lo voy a manifestar con la oración, con las buenas obras y con la evangelización. Pero en la parábola de hoy hay algo más, la higuera, que no da fruto. Pero esa higuera tiene un abogado, hay un hortelano que le dice al dueño de la finca, le dice, vamos a darle a la higuera una oportunidad. No sé si antes el hortelano la había tenido descuidada, no lo sé, el evangelio no lo dice, pero intercede por ella. Señor, démosle una oportunidad, un año más. La voy a cuidar, voy a cavar alrededor, le voy a quitar las malas hierbas, no sé, las higueras supongo que como los frutales en general pues tendrán sus parásitos, voy a ver si la fumigo o la podo bien y si dentro de un año no da fruto, entonces ya sí que es verdad que esto no tiene solución, pongamos ahí otra higuera o otro frutal o un árbol que dé sombra. Bueno, hay un intercesor por la higuera. Nosotros tenemos que plantearnos, por supuesto que nuestro abogado defensor es Jesucristo y la Santísima Virgen María, pero nosotros tenemos también que plantearnos qué podemos hacer. La higuera es un ser vivo, es un árbol, pero no puede hacer nada por ella misma. La higuera no puede sacar una rama que escarba en el suelo y otra rama que le quita las malas hierbas o los parásitos. La higuera no, si no le caban, no le caban, si no la abonan, no la abonan y si no la desparasitan, no la desparasitan. Nosotros sí, es decir, nosotros sí podemos hacer algo por nosotros mismos, lo estamos haciendo. es penoso, al menos para mí, es penoso ver la, no digo infinita, pero casi infinita pereza de tantos católicos, tantos especialistas en quejarse. Todo va mal, todo va mal, todo va mal en la sociedad, hay que ver los que ganan las elecciones, hay que ver las leyes, hay que ver, todo va mal en la iglesia, hay que ver tal, hay que ver los curas, hay que ver, todo va mal, todo va mal. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para que vaya mejor? Aquella anécdota seguramente es una historieta que no es verdadera, pero es muy auténtica de uno que se quejaba continuamente a Dios, ¿cómo permites que haya guerra? ¿Cómo permites que haya hambre? ¿Cómo? No haces nada. Y un día Dios se cansó y le contestó, sí que hago algo, he hecho algo, ¿qué has hecho? Te he hecho a ti, te he hecho a ti, no es que yo permita la guerra, eres tú el que estás permitiendo la guerra, no es que yo permita el hambre, eres tú con tu pereza el que estás permitiendo el hambre. Por lo tanto, ¿qué estás haciendo tú para que tu higuera, para que tu vida dé fruto? ¿Qué estás haciendo tú? Sí, la Virgen María y el Señor son nuestros abogados, nos ayudan, pero ¿qué estás haciendo tú? La higuera no puede hacer nada por ella, pero tú puedes hacer algo por ti, ¿qué estás haciendo tú? Hoy es imposible perseverar como católico, dar estos frutos debidos, es imposible hacer esto y estar a solas, es imposible, es demasiado fuerte el ambiente con el que tenemos que enfrentarnos cada día, es demasiado hostil, demasiado agresivo, demasiado insidioso, como para poder hacerlo frente a esto a solas. ¿qué estás haciendo tú? Bueno, contestaréis, voy a misa el domingo, ya es algo, ¿eh? ¿es suficiente? Hoy hay que estar en un grupo, sí o sí, hoy hay que estar en un grupo, o se está en un grupo o no se sobrevive, y claro que eso tiene un precio, naturalmente, no me refiero al dinero, me refiero a un poquito, una pizquita, nada de tiempo, ah, pero tú no, tú como dice el refrán, que el buey solo bien se lame, ¿eh? El buey solo está estupendamente, pues no, hoy el buey solo se muere. En la sociedad actual, viviendo en esta sociedad súper secularizada y agresiva, la soledad es suicida, tenemos que dar frutos, es nuestro deber, y solos no lo conseguimos. Y lo que antes valía porque había un ambiente alrededor que lo favorecía, hoy ya no sirve porque el ambiente es el que ha cambiado, ha cambiado el clima, ha cambiado el clima y los dinosaurios se están muriendo, es decir, ha cambiado el clima y las iglesias están quedándose vacías porque no hemos educado o no han querido dejarse educar en que hay que estar en una comunidad y en que no basta, es insuficiente ir a misa el domingo, es necesario, pero no es suficiente, es una condición necesaria pero no es suficiente, hay que estar en un grupo. Por eso precisamente hemos creado, otros habrán creado otras cosas igual o mejores, por eso hemos creado las escuelas de agradecimiento, por eso llevamos y ya son unos cuantos años, desde el año 2000 en que empezamos la parroquia, llevamos insistiendo, reúnete en un grupo, dedica una hora a la semana a formarte, dedica una hora a la semana a estar con otros católicos, dedica una hora a la semana, una hora a la semana que tampoco estamos pidiendo la luna, no te quedes solo, la soledad, el aislamiento te mata, no vas a tener fuerza para vivir el evangelio, para cumplir tus deberes, para transmitir la fe en tu familia, es lo mismo, lo puedes decir en todos los idiomas que para la mayoría es el voy solo bien se lame, no quiero complicaciones, yo no quiero líos, yo con la misa del domingo tengo bastante y gracias a Dios, pero esto que valía a nuestros abuelos ya no nos vale hoy, por lo tanto una vez más únete a un grupo, en nuestro caso entra en una escuela de agradecimiento, no te quedes solo, tienes obligaciones que cumplir, Dios te va a pedir cuentas de eso y la soledad te hace muy débil y la soledad te impide hacer frente a todo lo que te está cayendo encima y cumplir las obligaciones que tienes que cumplir, tenemos deberes para con Dios y con la ayuda de los hermanos es un poco más fácil cumplirlos, que así sea, presentamos ahora, confesamos ahora juntos nuestra fe, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Quiero pedir en primer lugar para que termine la guerra en Ucrania. Por los millones, porque ya son millones de refugiados, por los que están sufriendo la tortura de las bombas, los que están aterrorizados sin comida, con los hospitales arrasados, para que termine este espantoso genocidio, roguemos al Señor. Por la Iglesia y por el Papa, para que seamos testigos del amor de Dios, roguemos al Señor. Por los enfermos, los que les cuidan, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Por todos los que nos piden oraciones, que saben que venimos a la Iglesia y confían en nosotros, también por nuestras familias, roguemos al Señor. Para que seamos fieles para con Dios, capaces de cumplir nuestros deberes y de pedir ayuda al Señor y a la comunidad para cumplirlos, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso a las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Señor. bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Señor por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos Señor, por la celebración de este sacrificio concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón por nuestras ofensas nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos. por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual al pedir agua a la samaritana y había infundido en ella la gracia de la fe y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer fue para encender en ella el fuego del amor divino por eso Señor te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria os anda en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor os anda santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Josefa Finita Sandeni Oscar Emilio José Antonio José María Marta Víctor Milagros y los difuntos de la familia González Jimeno y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos seguro que eres un buen profesional y seguro que eres una buena ama de casa y seguro que te planteas todos los días cómo vas a hacer bien tu trabajo de mismo modo tenemos que plantearnos todos los días cómo voy a amar a Dios qué tengo que hacer hoy para amar a Dios voy a rezar voy a cumplir mis obligaciones voy a dar limosna voy a ayudar al que sufre voy a intentar transmitir la fe voy a pedir ayuda como la higuera hubiera pedido ayuda al jardinero para poder dar fruto es nuestro deber tenemos deberes el deber de amar el deber de agradecer pidámosle al Señor que tenga paciencia con nosotros como tuvo con la higuera y mientras tanto hagamos lo posible por dar el mejor fruto Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los llamados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo, Jesús mío, que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Pero como ahora no puedo comulgar Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.